El nivel del río Paraguay sigue subiendo y varias familias en Chacoí ya están siendo desplazadas. Las mismas no están saliendo de la isla. Esto debido a que tienen sus pertenencias en el lugar. El hospital se está en el lugar de la isla. No, va a haber altura bebé. Está ahí altura bebé o vaya. A un día de ahí no, pero el problema es que me va a ir ya. Si ahora es que se olería a ver. De por ejemplo, solamente se lo que vende. ¿No, no? ¿Y agarramos la U o...? Ya agarramos la materia prima la U, bebé. Solamente te oga rendando más la U y la U. No, 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 no. ¿No, no, 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 no. No, pero ya agarramos la... Sí, sí, agarramos la... Sí, agarramos la... Cuando esté no tanto, no, pero más tarde ya... Y... ¿Pero ya agarramos la... Sí. No, 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 no. Vecinos del local del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción se quejan a causa del olor nauseabundo que emite un problema del desagüe cloacal en ese sector. Ya realizaron sus denuncias a la ESAB y no tienen respuestas. Todos los días no va a aguantar a Inés, hace ya tres meses que estamos con esta situación, señor, y nosotros hacemos quejas en la corposana, en todas partes, y nadie no nos hace caso, señor. Impresionante el olor, algunas veces no podemos sentar a comer más. ¿Cómo hacen para aguantar, señora? No encerramos las piezas, nada más, no podemos salir más de frente de nuestras casas a sentar. Hoy más o menos está el olor porque hay un poco de viento, pero cuando cae más el viento ahí es impresionante. ¿A usted no le afecta hoy? Hoy no, porque lleva al vecino, ahora lo que aguanta es el que está hacia el sur, eso es lo que aguanta. Tiene que aguantar ahora. Que tiene copetines, eso sí que peor acá está ahí. Porque tenemos a la señora acá en el copetín que se dedica y hacemos muchas quejas, pero no nos hacen caso el señor. ¿A la noche sí agarra todito? A la noche sí agarra, temprano tenemos que entrar encerrada ya nuestras piezas para... Estamos respirando que sea aire puro en la pieza, porque acá estamos aire de contaminación lo que estamos recibiendo. Hace un par de dos semanas que se había comunicado a esto a la gente que hacen el mantenimiento o que están cargados de la calle. Yo llegué a parar a uno de los de SAP, le comuniqué, le dije con la intensa lluvia, es muy incómodo el olor. Creo que todo el barrio ya hicieron su queja y sigue así, la autoridad no se mueve, nada. ¿Ahora qué espera de la de SAP? Porque no están realizando los trabajos, es insoportable acá estar. Creo que tienen prioridades, pero deberían de poner un poco de atención porque es impresionante el olor. Ya no se puede aguantar el olor ni el lugar es un poco intracitado también por los baches grandes. El hospital original de Concepción recibió una ambulancia con equipamiento de alta complejidad. La inversión es de aproximadamente 90 mil dólares. Una ambulancia es para la ciudad de Concepción, que es la ambulancia de alto soporte, y la otra ambulancia, que es una ambulancia estándar, que en realidad es para la ciudad de Vallemí, que justamente ellos recibieron ese día y ya llevaron ese día a Vallemí. Con respecto a nuestra ambulancia, que es para la ciudad de Concepción, que en realidad también es para todo el departamento de Concepción, es la ambulancia que es una terapia intensiva móvil. Esta ambulancia viene a, como se dice, a aumentar y de esta manera mejorar nuestro sistema de atención a nuestros pacientes, porque la ambulancia en sí dispone de un respirador que es pediátrico, que se puede adaptar para adulto, pediátrico y neonatal inclusive. Dispone de caries de fibrilador, dispone de aspiradores fijos dentro de la ambulancia, que son dos aspiradores, uno portátil. Dispone también de la tabla para pacientes con traumatismo, tabla espinal. También las férulas, que son para pediátrico y adulto. Silla de ruedas y todo un sistema de monitores que permite a que el paciente de alto, de mucha complejidad, pueda monitorizarle durante el viaje, donde se pueda, se está trasladando el paciente. También la carrocería, vamos a decir, la pared y todos los elementos disponibles dentro de la cabina del transporte de pacientes, está constituido una pintura especial, una pintura especial de nanopartículas de cobre que no permite el crecimiento de bacterias. Requiere un mantenimiento más o menos cada uno o dos meses de limpieza y con eso queda otra vez la pared, nuevo como nuevo. Es una ambulancia altamente equipada, entonces... Es una ambulancia en realidad de alta complejidad, con un valor estimado de más de 90.000 dólares. Vamos a esta información que viene desde Asunción. Jóvenes aplazan la gestión de Enrique Riera. Que resulta siendo peor de lo que es Marta Lafuente por cuestiones básicas como los libros o los kits escolares, que llegaron cuatro meses tarde y que terminó representando una burla para el estudiantado en general. Esta es la percepción de la Federación Nacional de Estudiantes, FENAES, acerca de la gestión del ministro de Educación, Enrique Riera, evaluación que realizan atendiendo que abandonará el cargo para candidatarse a senador por el Partido Colorado. Cuestionaron aspectos como la falta de una mayor inversión del Producto Interno Bruto en educación. También la persecución, la criminalización de la lucha que fue una constante, persiguiendo a compañeros en los colegios donde fueron cabezas de sus tomas, que fue algo básico hasta el punto extremo del caso de Ernesto Squeda, que hasta hoy decide con medidas sustitutivas como la restricción horaria y que su caso va a ir a juicio oral. He pedido a los largos y a los anchos de la República a mis 18 coordinadores y coordinadoras que por extraña coincidencia son todos colorados para que en cada departamento en cada departamento lleguen a todos los supervisores lleguen hasta la última y la última docente que se ponga la camiseta del Partido Colorado y que se ponga la camiseta en la lista 2 para dar una victoria contundente porque de la docencia colorada depende ganado o perder este departamento. El ministro Enrique Herrera indujo a docentes, funcionarios, directivos a formar parte de su proyecto electoral partidario o incluso posicionando los encargos. Los integrantes del gremio realizaron y continuarán con una serie de movilizaciones en contra de la suba del gasoil que derivó a su vez con el incremento del pasaje del transporte público.